Música Bienvenidos televidentes a su programa Vamos Adelante Estamos desde el Centro Tecnológico Hugo Chávez Frías con el objetivo de mostrarles técnica en el área de refrigeración Hoy les presentaré los procesos para el cambio de un filtro deshidratador utilizando las buenas prácticas en refrigeración El día de hoy les presentaré el primero de los 5 módulos en el sector industria Antes de entrar en detalle les describo las herramientas necesarias para realizar el cambio de un filtro deshidratador de una refrigeradora Recuperadora de refrigerante Juego de manómetro Bomba de vacío Equipo de oxiacetileno Desarmadores Pinza amperimétrica Pin chof Equipos de protección personal Bien, para todo este proceso también necesitaremos los siguientes materiales Varía acero plata Refrigerante 134A Varía de bronce revestido Filtro deshidratador Fittings Entre otros materiales Luego de conocer las herramientas y materiales que se utilizarán para realizar el cambio de filtro deshidratador Aplicando las buenas prácticas en refrigeración procederemos a realizar el paso a paso Para esto nos acompañará el instructor Ricardo Sánchez No olvide, es importante utilizar el equipo de protección personal a la hora de realizar estos trabajos Recuperación de refrigerante Este paso se utiliza para evitar ventilar el refrigerante al ambiente Ya que el refrigerante provoca calentamiento global y destrucción de la capa de ozono Para esto se conecta los manómetros directamente al equipo de recuperación el cual extraerá el refrigerante del equipo y lo almacenará al cilindro de recuperación Desinstalar el filtro deshidratador Consiste en retirar el filtro instalado en el equipo Cortarlo o desoldándolo Utilizando el equipo de soldadura óxido acetilénico Aplicando las buenas prácticas Ya vimos como se hace la recuperación de refrigerante Y la desinstalación de un filtro deshidratador Ahora vamos al siguiente paso Que es la instalación de un fitness Para la comprobación de las presiones de trabajo del equipo Este procedimiento se hace utilizando el equipo de soldadura óxido acetilénica Se instala un fitis en el compresor Colocándole al compresor un trapo húmedo Esto para evitar que se recaliente el mismo Y sacándole al fitting el centro Para evitar que se queme en el momento de soldarlo Ahora procederemos al paso de instalación del filtro deshidratador Entre la salida del condensador y la entrada del tubo capilar Para su instalación se recomienda Envolver el filtro deshidratador en un trapo húmedo Esto para evitar que se queme la sílica Este es el componente que extrae la humedad y la suciedad del sistema Este procedimiento se realiza utilizando varía acero plata o bronce Y el equipo de soldadura óxido acetilénica Aplicando una flama neutra Búsqueda de fuga Este procedimiento se utiliza para garantizar que el equipo No presente fuga al momento de cargar Y que el equipo esté en pleno funcionamiento Esto se realiza introduciéndole nitrógeno o aire seco A través de los fittings previamente instalados Y buscar con una brocha y solución jabonosa Los puntos previamente soldados Gracias por seguir en nuestra sintonía Ahora continuamos con el cambio de filtro deshidratador Aplicando las buenas prácticas en refrigeración Seguimos con el siguiente paso de realización de vacío Es importante que para extraer la humedad o cualquier gas dentro del equipo Para garantizar que en el momento de cargar Solo se encuentre refrigerante Para esto se le introducirá los centros de los fittings Se colocan los manómetros Y se procede a extraer todos los gases Utilizando la bomba de vacío Y garantizar que no quede humedad dentro del sistema Carga de refrigerante Existen varios tipos de procesos para cargar refrigerante Y van en dependencia de los tipos de refrigerante En este caso se cargará mediante el método de gas El cual se trata de introducir una porción de refrigerante En estado gaseoso Con el equipo apagado Posteriormente se encenderá el equipo Y se terminará cargando Mediante las presiones de trabajo Previamente identificados para el equipo Y tipo de refrigerante Utilizando los manómetros Para verificar las presiones de trabajo La pinza perimétrica La cual nos verifica el consumo del equipo Un termómetro para identificar la temperatura Estos parámetros Nos ayudan a identificar el buen funcionamiento del equipo Por último Vamos al paso de la eliminación de los fittings Una vez el equipo funcionando Con los parámetros adecuados Se eliminarán el fittings Para evitar una fuga futura Utilizando la herramienta Pinchoff La cual extrangula la tubería Para cortar el paso de refrigerante Luego cortarlo Soldarlo Y eliminar el fittings del sistema Este procedimiento Se realiza con el equipo apagado Tenevidente Este fue el primer módulo En el sector industria Agradecemos al instructor Ricardo Sánchez Por su colaboración en el tema Cambios de filtro deshidratador Aplicando las buenas prácticas Y recuerden Somos el orgullo de mi país Canal 6 Nicaragüense Por gracia de Dios